Continuamos con Política por un tubo, estamos en Tele Universo, canal 29, una imagen sin frontera, Máximo Laboreano, Luis Córdoba y Esteban Rosario, quien les habla, estamos compadre en la final. Y así es verdad que esto se pone caliente, ya el día primero estamos, ya 18 nos quedan 12 días porque hasta se murió. Y entonces después de ahí le dan 20 días más y después 20 días más y en noviembre se acaba la chachara, hay que presentar alianzas y todas esas cosas y los candidatos, así que el 20 de octubre hay que declarar ya quienes van definitivamente. Así es. Para hablar de esos temas tenemos un precandidato bastante sólido dentro de la fuerza del pueblo, Hay tres candidatos, Silvio Durán, Artagraece González y aquí tenemos, presenta usted. Hola amigo, ya es conocido habitual en este espacio, Jeffrey Infante, ya ahora como miembro oficial de fuerza del pueblo y aspirante a la nominación a dirigir los destinos del primer Santiago de América. ¿Qué pasó el sábado? Yo no hago política el sábado, yo bebo rumo, yo bailo, hago el amor, yo brinco, yo salto, yo pataleo, yo soy sincero. Y que nadie me hable de política el sábado, yo ahora más como un gobierno, ser feliz, ¿verdad? Amar. Y amar, entonces ustedes me invitan un sábado y yo, son tipos sinceros, no voy a esas cosas. Se los dejo a Luis y a Báez. ¿Qué pasó el sábado y qué fue lo que tú hiciste? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este fabuloso espacio, a mi querido amigo Esteban, Córdoba, a Máximo Laureano y mi director de campaña, Dilecio Núñez, que aquí nos está acompañando, conjuntamente con Jesús Marín, precandidato a diputado de la circuncisión número 3. ¿A tu apena diputado? Sí. ¿Tú no me has dicho nada? José Gregorio, precandidato a regidor de la circuncisión número 3 también. Y por ahí estaba Catalina, Catalina y Yesenia también, que están pirando a regidor. Entonces, realmente andamos con un grupo de amigos y de compañeros. ¿Líder de la juventud también? Y, bueno, Raymond Peralta, ¿verdad que sí? Mi querido amigo y entrañable hermano, Raymond Peralta. Un cuadro nuevo de la juventud de la fuerza del pueblo. Lo más nuevo de la fuerza del pueblo. ¿Qué pasó el sábado? El sábado nosotros quisimos invitar a los amigos de la prensa e invitar a toda la dirigencia de la fuerza del pueblo, incluyendo los precandidatos y compañeros de Altagracia González y Silvio Durán, que no pudieron asistir porque estaban fuera del país. La intención, la idea era que tanto la prensa como la fuerza del pueblo y sector externo de Jeffrey Alcalde conociera ya las propuestas que ustedes conocen y propuestas nuevas que tenemos para la ciudad de Santiago. Y quería hacerlo en el contexto como paré el candidato oficial de la fuerza del pueblo y que todos ellos tuvieran la oportunidad de primera mano, no solamente de escucharme, sino también de hacernos preguntas sobre inquietudes que tienen sobre Santiago. Y el resultado fue fabuloso, un ambiente de amistades, un ambiente muy afable y realmente fue un sábado maravilloso. ¿Pero qué planteaste ahí? Bueno, tú dices que hay algo nuevo, ¿qué nuevo planteaste? Bueno, de lo nuevo que planteamos es que ya yo estuve reunido con prácticamente todos los regidores que están aspirando dentro de la fuerza del pueblo y estuve hablando con ellos de que necesitamos hacer ordenanzas municipales para liberar altura en la ciudad de Santiago. Liberar altura en la ciudad de Santiago para tener más áreas verdes en la ciudad. Tenemos también que trabajar con suelos más permeables. Entonces, les dije a ellos que en vez de sesionar una vez al mes, como se está haciendo actualmente, yo quiero que sesionemos por lo menos una vez a la semana, porque el desarrollo que lleva la ciudad de Santiago... Para poner trabajo a los regidores. Pero fue a trabajar que llegaron. Fue a trabajar. Entonces, tenemos que sesionar... El ritmo de desarrollo que lleva Santiago es que no podemos perder el pie ni pisada a todo lo que sucede en nuestra ciudad. Entonces, y yo me comprometí con ellos de que en cada una de esas sesiones su alcalde va a estar ahí. Yo, Jeffrey Infante, voy a estar directamente con ellos para escuchar de primera mano cuáles son los problemas de las comunidades, cuáles son los planteamientos de los regidores para comenzar a darle solución desde la alcaldía de Santiago. Luis. Hay ya ahora una dinámica interna que sabemos es por encuesta. Se está midiendo. Eres el proyecto más reciente que llegó a Fuerza del Pueblo y estás asumiendo un tema de campaña. Es decir, ¿qué hacer en ese Santiago? Bueno, internamente el discurso, ¿cuál es la receptividad de tus nuevos compañeros? Y si nos gustaría también saber, la impresión que ya adentro ha generado Fuerza del Pueblo, Jeffrey. Yo creo que a mí... A ambos. Yo quiero que Dilexio conteste esta pregunta para que él diga cómo la Fuerza del Pueblo nos ha recibido a nosotros y nuestro proyecto municipal. La verdad es que cuando ingresamos, tanto nosotros como la llegada de Jeffrey, es una inyección a una estructura nueva de sangre, nueva, claro está. Pero la efervescencia y el trato de los compañeros pone a uno a pensar que ese paso que uno dio debió haberlo hecho antes, independientemente de... Porque es que la ley de... hay una ley en la vida, que tú tienes que nacer, crecer y llega un momento que tú declinas. Yo pienso que el PLD está en un proceso ahora de... Del proceso natural, un proceso natural. Entonces Jeffrey se presenta para nosotros que en aquel proyecto yo también le había insinuado de que debía aspirar a la alcaldía. Yo pasé al... di el paso a la Fuerza del Pueblo y más tarde llega Jeffrey, nos encontramos de nuevo y digo hay que seguir con el proyecto porque tú manejas lo que tiene que ver con la municipalidad. Y mira que no ha sido ni regidor ni diputado, yo fui regidor y él maneja el ámbito municipal, mucho más que yo porque tiene dominio. Pero además tuvo la oportunidad de trabajar en obra pública y de ser el director regional y pavimentar todos los barrios de Santiago. Por consiguiente conoce a Santiago al dedillo y sabe dónde está la falla, dónde están sus fortalezas y dónde están sus debilidades. ¡Ahoriado!